Hola, buenas, bienvenidos a El Laberinto Mágico, un juego de Debir para todos aquellos que tengáis más de 6 años. Este juego lo ideó Dirk Baumann y ganó el premio a mejor juego infantil del año en Alemania, uno de los premios más prestigiosos a nivel mundial. Una partida de Laberinto Mágico puede durar aproximadamente unos 20-30 minutos y está ideado para un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 4 jugadores. En El Laberinto Mágico sois aprendices de mago y tenéis que superar una prueba muy importante que es conseguir 5 símbolos, ser los primeros en conseguir esos 5 símbolos, suena fácil, sí, lo sería, si no fuera porque nuestros maestros y mentores no paran de ponernos obstáculos, obstáculos que tendremos que ir sorteando para conseguir nuestro objetivo. Cuando abrimos la caja de Laberinto Mágico nos encontramos con los siguientes componentes, un tablero de juego de dos niveles, el tablero de arriba lleva unos símbolos mágicos que son los mismos que estos símbolos mágicos, 24. También tenemos un dado numerado, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, una bolsa de tela, 24 paredes de madera y 4 magos de colores, verde, rojo, amarillo, azul y cada uno lleva una bolita mágica. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a jugar al laberinto mágico? Antes que nada tenemos que edificar nuestro laberinto, ¿cómo? Poniendo estas paredes de madera en estos raíles. En el libreto de instrucciones tenéis varios ejemplos de menor dificultad con 16 piezas a mayor dificultad con 24 piezas. Ahora, también podéis estar un poquito creativos y haced vuestro propio laberinto. Perfecto. Simplemente tenéis que seguir una norma básica y es que no puede haber ninguna casilla que no tenga mínimo una libre. Esto, por ejemplo, no estaría bien. Tendría que haber una de ellas fuera. Entonces edificamos nuestro laberinto. Vosotros diréis, vamos a ver, ¿qué gracia tiene ir sorteando los obstáculos si los ponemos nosotros mismos? Bueno, es que tenemos que hacer también un paso muy importante y es que tenemos que poner la parte superior, es decir, la lámina del suelo encima de forma que no veamos el laberinto. Y para ponerle un poquito de emoción, las palabras mágicas. Gira, gira, laberinto, los muros se desvanecen, los caminos aparecen. A continuación meteremos los símbolos mágicos dentro de la bolsa de tela. Y pondremos a los magos en la posición de salida. Si somos dos jugadores pondremos un mago en las esquinas opuestas. Si somos más jugadores pues iremos completando las esquinas. ¿Cómo se pone el mago? Pues yo cojo, por ejemplo, el mago azul. Y lo ponemos de esta manera. ¿Veis? Que quede enganchada la bolita metálica al imán de nuestro mago. Y eso lo hacemos con todos los magos. A continuación, yo soy el mago azul, meto la mano en la bolsa de tela y saco mi símbolo mágico, el ratón. Pues ya sé, amigos, cuál es mi objetivo en el tablero. El ratón. Tiro el dado para saber cuántos movimientos puedo hacer como máximo. Me ha salido un 4. Como máximo digo porque si queréis podéis hacer menos movimientos. Reglas importantes. Podéis moveros en horizontal, podéis moveros en vertical, podéis moveros incluso girando, es decir, dando la vuelta. Lo que no podéis hacer bajo ningún concepto es moveros en diagonal. Podéis posar también por la casilla donde haya un mago. Lo que no se puede hacer es quedarnos en esa casilla. Es decir, pasaremos de largo, pero nuestro último movimiento no puede ser que quedemos en esa casilla. ¿Sí? Bien. Entonces me ha salido un 4. Empezaré a moverme. Por ejemplo, tengo que ir a por el ratón. Lo más sencillo sería hacer así. Bien. No había una pared invisible, con lo cual no ha pasado nada. ¿Qué hubiera pasado si mi símbolo hubiera estado aquí y yo hubiese decidido hacer el movimiento para allí? Exacto. Que la bola cae porque hay una pared invisible. ¿Qué pasa en ese momento? Nuestro mago vuelve al punto de partida, ponemos otra vez la bolita y hemos perdido los movimientos que nos quedaba por hacer, si se quedaba alguno por hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos con lo de antes. Me ha salido un 4. Yo puedo hacer menos movimientos, con lo cual voy a hacer 3 movimientos y voy a ir a por el ratón. 1 y 2. Dos movimientos. Ya tengo mi ratón, ya tengo mi primer símbolo mágico. Así que me lo guardo e iré a buscar el segundo símbolo mágico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si saco un símbolo mágico que se encuentra debajo de los pies de otro mago? Por ejemplo, la estrella fugaz. Si, por ejemplo, mi contrincante estuviese ya encima de la estrella fugaz, al yo sacar la estrella fugaz, automáticamente se lo daría a él. ¿Sí? Entonces él ya tendría otro símbolo mágico. Y así. Hasta conseguir los 5 símbolos que son vuestro principal objetivo. ¿Hacemos un recuento? Muy bien. Montamos el laberinto. Lo cubrimos. Lo cubrimos con la lámina del suelo. Giramos el laberinto. Gira, gira. Los muros se desvanecen y los caminos aparecen. En ese momento colocamos a nuestros magos en la posición de salida. Y sacamos un símbolo mágico para saber cuál es nuestro objetivo en el tablero. El primero en conseguir los 5 símbolos, perdón.